Las jornadas pasan y la primera victoria se resiste, es el objetivo de todos, estamos trabajando para ello de forma incansable, es lo que todos queremos, jugar bien y darle alegrías a la afición. Es lo que nos mueve, levantarnos cada día para tratar de hacerlo bien. Esa falta de resultados no está minando la moral del grupo, veo al equipo bien, realmente unido, me transmite mucha confianza. Estamos tratando de agarrarnos al espíritu del Camp Nou y eliminar esos cinco minutos que nos han quitado victorias. La forma de hacerlo es estar todos juntos, club y afición. Mi único objetivo es darle alegrías a la afición. Moreno encendió el ánimo de la afición en la rueda de prensa tras la derrota ante la Real, una situación que lamenta tras los cánticos en su contra. Estaba triste porque mi único objetivo es darle alegrías a la afición. Me entristece ese momento, me siento responsable, solo quiero trabajar para revertir esta situación que para mí es temporada, es algo que tenemos que hacer todos juntos, ha recordado el técnico. La desafiante respuesta de Robert Moreno tras pedirle a afición su dimisión los últimos minutos están siendo una pesadilla para el Granada, que ha visto cómo se le escapan un gran número de puntos, no creo que haya una causa única para esos últimos minutos, no se da un patrón. Estamos trabajando y tratamos de analizar lo que pasa para que no vuelva a suceder. Aspas es el jugador diferencial del Celta, los rojiblancos tratarán de lograr esa primera victoria ante el Celta, un rival que conoce muy bien Robert Moreno, ha perdido los tres partidos en casa, pero no los ha merecido perder. Es un equipo que juega de una forma muy particular, hace muy complejo el defenderles. Lo tenemos claro, sabemos lo que tenemos que hacer, intentaremos lograr el triunfo sabiendo que va a ser muy difícil. Aspas siempre ha sido un martirio para el Granada, aunque Robert Moreno prefiere no individualizar la amenaza, hablaría del colectivo. Aspas es el jugador diferencial del Celta, pero futbolistas como Mina o Nolito lo están haciendo muy bien, tienen una plantilla con mucho talento, tenemos que estar unidos, unidos en el partido, en los entrenamientos y con la afición, es lo que hay que hacer, estar juntos y tratar de sacarlo adelante entre todos, es la única manera. El calendario tampoco está ayudando al Granada, obligado a enfrentarse a rivales de gran entidad en este comienzo de temporada, es lo que toca, pero después del Sevilla y el Atlético nos habremos enfrentado con los ochos primeros clasificados y existe un riesgo. En primera hay mucho nivel y luchar con esos equipos te lleva a situaciones como en la que estamos, pero no hay que buscar una disculpa, eso no justifica esta situación, pero ahora mismo solo existe el Celta.